¡Porque le cantamos a nuestra gente santiagera! ¡Juan Manrique, el colquino de oro! ¡Ahora, mejor que nunca! Yo tengo mi chonita bonita, yo tengo mi chola jaranera Y ojitos azules de piel canela Y yo quisiera casarme contigo Casarme pero para siempre Pero yo no quiero ser saco largo Yo tengo mi chonita bonita, yo tengo mi chola jaranera Y ojitos azules de piel canela Y yo quisiera casarme contigo Casarme pero para siempre Pero yo no quiero, se estaco largo Amor es obra en mi vida Pero tú serás mi fiel compañera Engaños y maltratos no quiero Mucho menos que tú mandes en la casa Amor es obra en mi vida Pero tú serás mi fiel compañera Engaños y maltratos no quiero Mucho menos que tú mandes en la casa ¡Piñacos! 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 Yo tengo mi chonita bonita Yo tengo mi chola jaranera Y ojitos azules de piel canela Y yo quisiera casarme contigo Casarme pero para siempre Pero yo no quiero, se estaco largo Amor es obra en mi vida Pero tú serás mi fiel compañera Engaños y maltratos no quiero Mucho menos que tú mandes en la casa Amor es obra en mi vida Pero tú serás mi fiel compañera Engaños y maltratos no quiero Mucho menos que tú mandes en la casa Roque Paitán y su cholita bonita Te quiero, te amo, chiquita bonita Toma el anillo, nos casaremos Tú serás la reina madre de mis hijos Y nos amaremos hasta la muerte Y nos amaremos hasta la muerte Te quiero, te amo, chiquita bonita Toma el anillo, nos casaremos Tú serás la reina madre de mis hijos Y nos amaremos hasta la muerte Qué linda familia Javier Porras, su esposa Él lleva a mí Sus hijos Jonathan y Rosita Sigue, sigue, sigue Una vueltecita Una vueltecita Otra vueltecita Mueve la cintura Mueve la cadera Múvete Qué buena movida Chaglia Buen día Sí Mueve la cadera 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 Mueve la cadera